Hoy en su noticiero Viva Vegas, si usted es amante de la aventura, le diremos que nueva atracción abrirá sus puertas. ¿Qué activistas buscan legalizar la marihuana en el estado? Además, un profesor del Valle fue víctima del vandalismo local. Todo esto y más en solo segundos. No se mueva porque ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de su noticiero Viva Vegas. Les saluda con mucho gusto Blanca Ortiz. Iniciamos el recuento semanal con un trágico accidente vehicular que ocasionó la muerte de un maestro de la preparatoria El Dorado. El suceso ocurrió en la intersección de las calles Washington y Betty Lane. Cuatro personas fueron arrestadas ya que no solo provocaron un accidente, sino también fueron los protagonistas de robo de propiedad privada y asalto a mano armada. Mientras los malhechores huían, arrollaron a Timothy Vanderbosch, de 50 años de edad, quien fue trasladado de emergencia al hospital, donde desafortunadamente falleció. Al parecer, los delincuentes son de descendencia hispana y las autoridades aún continúan con la investigación. Y mientras unos cierran sus puertas, otros las abren. En esta ocasión se trata de una nueva atracción que retará a muchos aventureros a obtener una experiencia total en downtown. Y es que volar por encima del tráfico y debajo de las luces de neón del espectáculo de downtown será realidad. Gracias a una atracción tirolesa, conocida en inglés como Zip Line, la aventura tendrá un costo de 50 dólares antes de las 6 de la tarde y de 20 dólares después de las 6. Así que si a usted le encanta sentir la adrenalina, hay un nuevo lugar por experimentar. Eso sí, con mucha precaución. Y un grupo activista del Valle quiere crear conciencia de los beneficios medicinales que la legalización de la marihuana traería a la ciudad de las luces. El grupo nombrado NORM considera que mantener el consumo de la hierba ilegal ocasionará grandes repercusiones a largo plazo para todos aquellos que tienen enfermedades crónicas. Los activistas planean llamar aún más la atención de los nuevos legisladores para que así se logre su legalización. En otras notas, centenares de residentes dieron la bienvenida al presidente Barack Obama la semana pasada. La cantante nominada a un Grammy, Sarah Bareilles, fue quien inició la apertura del evento. Con moción, alegría y llanto vivieron los fanáticos quienes se mostraron atentos al discurso de Obama. El evento se suscitó por la tarde en la escuela elementaria, OR. Y precisamente conversamos con el candidato al Senado, Harry Reid. Veamos qué opina sobre la importancia del voto hispano. Senator Reid, I would like to ask you, what do you think of the proposal Sharon Engel put for the education? That's the number one thing for us. What is her proposal? She proposes that she doesn't want the children, the immigrant children, to go to school. So in other words, I'm telling you what... Let me just ask anyone within the sound of my voice, how does this great country of ours benefit from having boys and girls, young adults, not be able to go to school? How do we benefit? We don't. We cannot punish children for the acts of their parents. The DREAM Act that is before the Congress right now says that if you're 15 years old, you came here before you're 15, you've been here five years, then you can become part of getting a green card and go to school or join the military. Isn't that the right thing to do? This is supported by the Republican Secretary of Defense. He was appointed by President Bush. She's now Secretary of Defense. He says we need these people in the military. And we're not granting them citizenship. We're giving them the green card so they can prove themselves to this great country. We want young men and women to be educated. I don't want to bore everybody here too long, but we were here with Arturo, who was with the farm workers. I was in a place where those onions and the garlic is grown in Lyon County. A girl came up to me after we'd had an assembly, and she said, we were alone. She was with tears in her eyes. She said, I'm the smartest girl in my class. I can't go to college. My parents are here illegally. What am I supposed to do? That's where I first became an advocate for the DREAM Act. We have got to be what America's all about. We cannot punish these boys and girls for something their parents did. All we want is to be able to prove themselves to this country. Hay tantos estudiantes, y yo estoy hablando, yo soy madre de familia, estoy hablando de eso. Danos fuerza, dale una palabra a esa familia, a esos estudiantes que están ahí, que quieren estudiar, que le den una oportunidad. Mira, primero, antes de todo, quiero mencionar de que si no gana el senador Reed, olvídate de que esos estudiantes indocumentados vayan a la escuela. El plan de Sharon Engel básicamente es, si un estudiante está aquí indocumentado, no tiene el derecho de ir a la escuela, ni a la secundaria, ni a la primaria, ni al colegio. Así que si no apoyamos al senador Reed, que él apoya la DREAM Act, él apoya la reforma de migración, nuestra comunidad hispana va a perder. Así que le estoy pidiendo a la gente que nos están viendo que por favor salgan a apoyar al senador, porque es por nuestro bien. No por el bien por el del senador, sino por nuestro bien. Muy buenas tardes, estamos acá con el congresista Gutiérrez. Estamos aquí para que toda la gente sepa lo que estamos haciendo para ayudar al senador Reed. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias. Feliz de estar aquí en Nevada y este día aquí en Las Vegas con mi comunidad latina. Si ustedes no tenían una buena razón, después de esos comerciales que se han puesto, la manera tan negativa como criminalizando. Te puede imaginar esa señora, si llega al senado, ella va a decir, me dieron permiso en Nevada de hablar bien mal, bien feo de la comunidad hispana y no me hicieron daño. Es más, se quedaron en sus casas. Yo creo que la gente tiene que responder, tiene que responder con coraje realmente ante este ataque tan frontal que ella ha hecho contra nuestra comunidad. Ahora ella dice que los indocumentados, pues, no parecen latinos, son asiáticos, que son de Canadá. Nuestras caras, obviamente, querían hablar de nosotros. ¿Por qué la señora Engo no enseñó fotos de inmigrantes trabajando y laborando en las fincas? ¿Por qué no lo enseñó yendo a la iglesia los domingos, ayudando a sus hijos a hacer sus escrituras para la escuela? ¿Por qué no lo enseñó trabajando? ¿Por qué no enseñó el inmigrante que muere en las Fuerzas Armadas dependiendo de esta nación? No, ella quería ponernos a nosotros como si fuéramos criminales. Y ahora, este 12 de noviembre, tú tienes la respuesta. Vote por Harry Reid para que mande a alguien que te respete al Senado. Por otra parte, el contrincante de Rory Reid, el republicano Brian Sandoval, a pesar de ser republicano, se mostró en desacuerdo de la criticada campaña que insta a los hispanos a no votar. Como recordarán, una serie de comerciales, radiales y televisivos fueron lanzados en Colorado y en Nevada la semana pasada, en donde alientan el no apoyar a ningún líder político. Sandoval envió un comunicado de prensa en donde subrayó que el derecho de votar no se le debe de negar, a nadie. Hacemos la primer pausa, pero al volver, el gobierno apela al derecho de expresar preferencias sexuales en el Pentágono. Además, entérese que está siendo el hombre más rico del mundo para contrarrestar la pobreza en México. Ya regresamos. Este día de muertos, la huesuda a los casinos visitó, pero como ahí nadie la apeló, decidió a los hispanos de Las Vegas llevar al lugar con más vida que se puedan imaginar. En Springs Preserve, ven a revivir nuestra tradición del Día de Muertos. Premiaremos con miles de dólares a los tres mejores altares de muertos y ofrendas. En Springs Preserve, no te pierdas las fantásticas historias y leyendas que le dan vida a nuestro Día de Muertos. Decora tus propias calaveritas, juega la lotería y píntate de colores. Disfruta nuestra increíble exhibición de arte, el teatro, los mariachis, la danza y sobre todo, la deliciosa comida mexicana. Y verte disfrazada de tu personaje favorito, que es el pase espante. En Springs Preserve. Precio de entrada, adultos 6, niños 4 y menores de 4 años gratis. Venta de boletos en supermercados Cárdenas y Marianas. Para más información, llama al 822-8422. Te esperamos este sábado 6 de noviembre con toda la familia. 6 de noviembre de 4 de la tarde a 10 de la noche. Ahora sí, momento de decir adiós. Recuerde que nuestro compromiso es con la comunidad y su compromiso es participar. Hasta la próxima. ¡Gracias!